Este es el momento en que el cuerpo de bomberos de Santa Ana se dirige a atender una emergencia. El tiempo es oro y segundos perdidos pueden hacer la diferencia. Finalmente llegan a la escena y entran en acción. Fueron momentos angustiosos para Doña Rosa, quien se encontraba sola al momento del precáncer. Sí, había puesto una olla en el juego y me vine para acá afuera, ¿verdad? Entonces ya cuando oí un ruido fui a ver y ya vi las llamas que estaban. Sí, me asustó bastante. Afortunadamente la relación de los vecinos y de los bomberos. Sí, los vecinos, yo les agradezco muchísimo porque yo quizás con mis gritos, yo no sé ni quién oía, pero yo gritaba porque decía yo sola no voy a poder hacer nada. Afortunadamente, gracias a la pronta reacción de los vecinos y del cuerpo de bomberos, el incendio no se propagó a otras zonas de la casa. Tampoco a las casas aledañas. Vecinos altruistas acudieron a auxiliar a Doña Rosa en esos preocupantes momentos. Que nosotros empezamos a hablar en llamarada desde ahí arriba. Cuando el niño me dijo, salimos corriendo a ver, pero ya estaba una muchacha aquí echando agua, yo le ayudé, subí allá arriba a echar agua naturalita. Pero gracias a Dios no pasó más. Con la abnegación que les caracteriza, elementos de bomberos también se hicieron presentes. Aquí se suscitó un conato de incendio en el momento en que la señora de la casa cocinaba sus frijolitos. Ella manifiesta que los dejó en el fuego y entró a la vivienda a otros quehaceres y no se percató de qué manera se ocasionó. Pero en el momento que ella salió a observarlos, había una llama que estaba ya dañando el techo de la galerita donde tenía la cocina. La reacción pronta de los vecinos, gracias a Dios, pues logró que se controlara el incendio de manera eficaz. No se registran daños ni en las instalaciones eléctricas, ni en ninguna otra cosa. El fuego siempre es un riesgo. El fuego siempre es un riesgo y hay que estar muy pendiente de él en cualquiera de los casos en que se utilice. Ya sea en cocina de gas, que presenta sus otros riesgos, o en cocina de leña, que lógicamente hay que estar muy pendiente. El conato de incendio se registró en la avenida Río Zarco en la colonia Ibu de Santa Ana. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas que lamentara. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias